Lo que nos ha costado traer la democracia a este país para que nos la secuestren. Lo que nos ha costado, lo que nos ha costado el estado del bienestar. Una sanidad pública, una enseñanza pública y gratuita, una ley de dependencia, pensiones más o menos para ir tirando, unos derechos sindicales cuando la libertad sindical no existía porque queríamos una dictadura. Todo eso, perdonad, se va a ir al carajo. ¡Lo vamos a permitir!